Quiero que madures, que aprendas que hay cosas que sólo a mí me debes de creer. Nadie tiene el derecho de menospreciarte, de hacerte a un lado, de decirte que no vales, porque yo te amo. Te he dicho muchas veces, que eres muy valioso, y si alguien te dice otra cosa, y tú le crees, cometes un error grave. No pongas en duda mi palabra, ni mi voluntad, diga lo que diga la gente, con mi ayuda triunfarás. Ningún mal podrá tocarte, tienes mi protección, te amo. Amén.